La tasa de ahorro de los hogares españoles alcanzó el 11,7% de su renta disponible en 2023. Son cuatro puntos más que el año anterior y la tercera más alta de la serie histórica, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En 2023 los españoles se mostraron más prudentes en el gasto y lo hicieron arrastrados por el alza de los precios de la cesta de la compra y por el aumento histórico que alcanzaron los tipos de interés desde que existe el euro. A pesar de ello, la renta de los hogares creció un 11%, hasta alcanzar los 924.000 millones de euros, gracias al aumento del empleo y a la subida de los salarios y de las pensiones. Un alza extra que permitió elevar el consumo un 6% respecto a 2022, hasta alcanzar los 813.000 millones de euros.